Para esta receta vamos a necesitar salsa de soya a la que le vamos a añadir una cucharada de wasabi en polvo. Mezclamos y reservamos. Necesitamos también hojas de berros limpios, un filete de atún cortado en cubos, los cuales vamos a incorporar en la salsa de soya y cubrimos bien. ¡Gracias! En un sartén con un poco de aceite sellamos los cubos de atún, para servir acompañamos con las hojas de berro. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este subcanal de Estilocracia. Estimados Estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación. Envíennos un correo a infoestilocrata arroba gmail punto com. A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Porque, insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto, es toda una cultura. Espero sus suscripciones. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!